Hoy veremos 10 formas de organizar nuestros libros en la estantería. Por tamaño, por orden alfabético, por autor, por temática, por país, por género literario, por fecha de publicación, caótico, por colores, por extensión. La forma de acomodarlos, por supuesto, que suele ser un mix entre diferentes tipos. En mi caso, mi predilecto es por temática, dentro de ello por autor y dentro de ello por tamaño. Esta es mi sagrada metodología. Coméntenme ustedes en los comentarios cuál es su forma de acomodarlo. Y los que prefieren el modo caótico también me lo hacen saber para llamar a la policía.